La tranquilidad de un sector vulnerable del municipio de Pueblo Bello se vio interrumpida la noche de ayer jueves, luego que se registrara el primer homicidio de lo que había corrido del año. En la invasión La Victoria ocurrió un ataque sicarial que cobró la vida de Robert Alejandro Izquierdo Bayona de 25 años, quien fue ultimado de varios disparos. CNC Noticias Bellupar conoció que la víctima al parecer estaba cuidando el predio de un allegado, cuando fue interceptado por un par de sujetos y le propinaron varios impactos con arma de fuego. Los delincuentes se fueron del sitio sin dejar rastro de su paradero. Izquierdo Bayona murió de manera inmediata debido a la gravedad de las lesiones. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo del CTI de la Fiscalía, quienes mediante la recopilación de evidencias y fuentes humanas, tratarán de identificar a los responsables de este hecho y establecer los móviles del crimen. ¡Va el mar! Mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. ¡Va el man! Domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Va el man como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más cargada. La mensajería va el man, la más eficiente de Valledor. Mi factura la pago con va el man, porque son los más responsables. Va el man es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio.